Nos hemos quedado sin agua, no nos podemos duchar y estamos pillando el agua aquí, en Boutiers y esto le debe pasar lo mismo, nos hemos acostado a este barco Y estamos llenados de agua Impresionante Mira este es de parada, este es de parada, el otro es el de nuestro viaje judicial, de aquí nos tenemos que dar la vuelta ya para abajo otra vez, este pueblo se llama Sampie-Lapopie, como era que bien lo he dicho, lo que no sabemos es donde dejar el barco, porque como lo dejemos ahí abajo y tengamos que subir hasta arriba, con la roca, se nos van a quedar las Coca-Cola Sampie-Lapopie un kilómetro desde el barco, pero cuesta arriba, o sea en vertical, he tenido que subir con la bicicleta a buscar y no hay ni una panadería, ni una supermarché, ni una tienda pequeñe, ni nada de Nané, y estamos comiendo en un restaurante que tienen carta en español por lo menos, todo pato, hemos pedido todo pato aquí vamos a comprar foie, para cuando abran, es que esta gente cierra a las 12 y luego abre a las 4 de la tarde, horario español 100% mirad que caminito, como me caiga el agua, voy al canal de cabeza un sabón y aquí en Dance Sangerie, esto es el canal de Sangerie, y nos hemos quedado aquí a comer esto es canal, no es río, el río va por ahí de torse el oficial Peri está saneando el punto de atraque, solo pasamos penalidades en esta travesía estamos saneando el biotopo, estamos dejando un biotopo en estos momentos el oficial Perico está preparando un poquito de pato, un poquito de pato con arrón blanco un magret de pato, que acabamos de comprar va a ser un magret de pato de pato no, de pato y lagrometes María del monte María del monte con barbicú artesanal con patatas asadas incluidas con barbicú artesanal con barbicú artesanal con barbicú artesanal una comarca de buen vino bueno, un poquito peleón Acabamos de salir del barco y estamos coquillos Son las 5 y media de la tarde y hace un calor de pelotas Y una de las cosas que más nos gusta, los rombres No, eso es todo El mercado de caborros Ah, que carnítero mojo Coño, capitán del barco Mira, mira lo del pato Mira el pato Bueno, bueno, esto no lo habéis visto nunca En las fruterías echando vapor encima Para que esté fresquito todo, joder, increíble Mira, mira qué vista, tío Mira, tomate desde España Y este es el Pombalam tree El que vimos el otro día desde abajo Pues ahora lo vemos desde arriba Mira, mira lo vemos Mira, mira lo vemos Mira, mira lo vemos ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, de qué. Ah, no, de qué. Ah, eso es en inglés Ya empieza a ser fresquito ¡Mmm! qué gusto! Hacía un calor aquí por la tarde Y ahora, el capitán ya lo conocéis, filete de miñón, ensalada de pasta, sidra, sidra francesa, no te lo pierdas. Y un poquito de ensalada. Un entrecote, ensalade, salad, eso es fuerte, aquí también es, ¿no? No, español, español. También español. Y eso es todo amigo. Estamos en Pradines otra vez, el muelle para nosotros solos. No es frío, es falta calor. Tírate de cabeza, ¿verdad? Sí. Hombre, la verdad es que el sitio este no está nada mal. Para tracasar, echaron una comidita. La grumete se te ve. El calor que pasamos, ¡ay, qué frío! No, pero ya cuando te hagas que la ola... Ahora yo, que da todo el tiempo que llevo en el agua. Está muy buena. Es buena, porque yo tengo que moverme. Pero, ¿verdad de la natación? Yo es que me acabo de bañar, ¿eh? Me estoy secando. ¡Ay, tú te voy a mojar la cabeza! Y le van a la postura secando. ¡Ay! Con mi mantelito y todo. Estos están ya durmiendo la fiesta. Y nosotros, las dos menos diez, vamos a comer ahora. ¿Qué es la hora de comer? De huevos fritos. ¡Uy, qué bonito! O sea, la pata. Maribel, un vinito que nos han regalado, rosado. Ya le he dado que hablar a mi cuñado Paco, claro. Hombre, vamos a ver Maribel. Cuando una cosa está bien puesta, está bien puesta. Solo lo mío que nos sobró de la noche. Solo lo mío está bien puesta. Y agüita fresca. Mirad que agüita. Con su... Va cayendo la lágrima. Hemos vuelto a Google. Dueye.